¿No sabes dónde está el sexto gimnasio de Pokémon Esmeralda, Rubí y Zafiro? Pues no te preocupes, que hoy tu amigo que prensó Obviamente te va a enseñar a cómo llegar al sexto gimnasio en Pokémon Esmeralda, Rubí y Zafiro Y bueno, obviamente para que tú puedas llegar al sexto gimnasio Obviamente vas a tener que estar en la ciudad en donde estoy Que esto sí es una ciudad, ¿vale? Aunque no lo parezca Que es ciudad arborada Obviamente en este vídeo te voy a enseñar a cómo llegar allí si todavía no has llegado Pero después de esto, ¿vale? Mirad, yo estoy en el sexto Pokémon Que es el principio de la ciudad Y básicamente vamos a tener que subir por aquí Que por aquí no se puede correr, ¿vale? No sé por qué Y aquí, mirad, está el sexto gimnasio Que no vais a poder entrar hasta quitar un objeto invisible Que en este vídeo arriba te enseño a cómo entrar al gimnasio al fin de cuentas Pero bueno, suscríbete porque obviamente me darás las gracias Porque en este canal literalmente te va a servir de mucho Porque yo te voy a ayudar en todo, ¿eh?